Algebra de Baldor, teoría de los exponentes, división de monomios, ejercicio 225 numeral 19 Procedimiento Cuando se dividen dos potencias de la misma base, primero se escribe la base común Luego vamos a escribir el exponente Que está compuesto por la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor Tercero, se efectúa la operación indicada en el exponente El ejercicio 19 es dividir a a la un tercio, b a la uno, entre a a la menos un cuarto por b a la menos tres Aquí tenemos potencias en base a y en base b Primero efectuamos la división de las dos potencias en base a Entonces se escribe la base común y al exponente del dividendo Se le resta El exponente del divisor Ahora efectuamos La división De las dos potencias que tienen base b Entonces escribimos la base Y al exponente del dividendo Le restamos el exponente del divisor Hagamos aquí la base de los signos Queda a a la un tercio Más un cuarto De forma similar Queda b a la uno más tres Menos por menos, más Ahora vamos a efectuar La reducción de esas dos fracciones Yo lo voy a hacer por acá Un tercio Más un cuarto Apenas son dos fracciones Y los denominadores son primos entre sí Entonces lo hacemos Como se dice comúnmente En cruz Esto es, para hallar el denominador de la fracción reducida Multiplicamos los denominadores entre sí Tres por cuatro, doce Para hallar el numerador se multiplica El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda Y se le adiciona El producto que se obtiene al multiplicar El denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda Así que esto es igual a siete doceavos Y aquí simplemente sumamos Esto va a dar cuatro De tal manera que al dividir Este monomio Entre este otro Se obtiene El producto de a a la siete doceavos Y b a la cuatro Ahí termina la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender